Camino de Cartúa, Ginete y Concey Se paran en la fuente de agua freca, bebé Y sonriendo piensa Yo sé divisar Me voy pa' Santiago Paraíta no ven Y escuchar esas etiquetas Que en esta tierra van a ser Que en un caracho lo tordo Y en pica sigan los tres Que los bajos cosas son de Juan Baró Tarde de Inete Y en pica sigan los tres Cuando en el alma suena caracol Se ocurra la morena Y en pica sigan los tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!